Prensa Deportes de Reyes Publica, Mónico Deportivo, con la terna de cada vez del día de hoy, la final de su preso en 2017, el hábito principal, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. En la imagen de base, el juego en el terreno de fútbol. Perfecto, ¿alguna palabra para el público en general? Le invitamos a todo aquello que se quiera sumar a la comisión de ámbito del alcalde del estado público, para que así tengamos más ámbito y nos hallemos presientes. Perfecto, para Prensa Deportes de Reyes Publica, la terna de vital de la comunidad de Cuba. Gracias.